Aunque en mi vida compusiera mil canciones No alcanzarían para expresar lo que hoy yo siento Aunque la vida me durara dos mil años Jamás podría pagarte todo lo que has hecho Como en la Biblia lo dijera el gran salmista Reconocido como el cantor de cantores Él vivió siempre de mi Dios enamorado Y cada día le dedicaba sus canciones Si a ustedes les contara todas las maravillas Les aseguro no pueden ser enumeradas Lo que mi Dios me ha dado son tantas bendiciones Para expresarlo faltarían las palabras Porque mi Dios a mi me ha bendecido Por eso hoy estoy agradecido Por eso hoy estoy agradecido Que ustedes les contara todas las maravillas Les aseguro no pueden ser enumeradas Lo que mi Dios me ha dado son tantas bendiciones Para expresarlo faltarían las palabras Porque mi Dios me ha dado son tantas bendiciones Porque mi Dios a mi me ha bendecido Por eso hoy estoy agradecido Muchas gracias Señor Estamos agradecidos Padre Bendito sea tu nombre Aleluya Aleluya Cuando medito en ese salmo tan precioso Que dice alma mía bendice a Jehová Y no olvide ni uno de sus beneficios Él es quien perdona toda tu iniquidad Que diciendo que rescatatelo yo tu vida Y te corona de favores y misericordia Eres quien sacia siempre de bien tu alma Te fortalece y te da alas como el águila Si a ustedes les contara todas las maravillas Les aseguro no pueden ser enumeradas Lo que mi Dios me ha dado son tantas bendiciones Para expresarlo faltarían las palabras Porque mi Dios a mi me ha bendecido Por eso hoy estoy agradecido Por eso hoy estoy agradecido Que a ustedes les contara todas las maravillas Les aseguro no pueden ser enumeradas Lo que mi Dios me ha dado son tantas bendiciones Para expresarlo faltarían las palabras Porque mi Dios a mi me ha bendecido Por eso hoy estoy agradecido Si a ustedes les contara todas las maravillas Les aseguro no pueden ser enumeradas Lo que mi Dios me ha dado son tantas permisiones Para expresar no faltarían las palabras Gracias por ver el video